La 54 La 54 ¿Qué es lo que se mueva? Asalto de lo que nunca soñé Puede que solo dure un poco más Dicen que lo que sube también tiene que bajar Como el sol entre las nubes hacia el horizonte irá Sabiendo que mañana amanecerá Es que me hace volar Como el águila que vuela en libertad Sobre el valle lejos de la tempestad Como el viento cuando brota la ciudad Por el rumbo fijo y sin tirar atrás Así que encima de la temperatura Como el valor de los campestad Lo que se mueva No se le ocurra Porque antes iba mas También se le ocurra Te lo ocurra No se le 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 ocurra no sé qué me hace volar no sé qué me hace volar y voy a revolar no sé qué me da y me voy a decir no sé qué me da no sé qué me da y me voy a volar Música ¡Gracias!